Fiscalizaremos cuando hayamos bajado la patente, como se ve a la mitad o a 60 o a lo que sea, al nivel de aforo de la realidad y no a un aforo irreal como el que existe hoy. Nuestra propuesta implica más obras, más obras como tienen muchas excelentes intendencias municipales del interior de correligionarios nuestros, del Partido Nacional y en particular de Alianza Nacional. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo en Montevideo, que es el departamento más grande, el que tiene más economía de escala, como decimos los economistas, es decir, que más ahorro precisamente al tener un tamaño mayor y el que tiene la mayor riqueza inmobiliaria patrimonialmente hablando y por lo tanto recauda la mayor proporción de impuestos sobre su territorio. Debería ser el departamento, lógicamente, que invirtiera más en obras y es el que invierte menos. Nuestra propuesta también implica revalorizar el principio de autoridad, que no es de confundir autoridad con autoritarismo. La autoridad es que tiene que mandar quien es elegido para mandar y no tiene que ceder posibilidades de mando ni capacidad de mando. Y ese principio de autoridad que muchas veces ha estado recortado a nivel nacional está totalmente distorsionado a nivel municipal. Tenemos también que revalorizar al funcionario, pero al buen funcionario de la Intendencia, que se esté seguro y tranquilo que con nosotros le veis mejor que ahora. Pero no vamos a estar de acuerdo con compartir el poder como comparte el Frente Amplio con Adión de la burocracia sindical de nuestro país.